Santa Sede Santa Sede, no se puede caminar en una vida cristiana sin el Espíritu Santo. No se puede caminar en una vida cristiana sin el Espíritu Santo, señaló el Papa Francisco en la homilía pronunciada el 30 de abril en la Casa Santa Marta, y añadió, pidamos al Señor la gracia de entender dicho mensaje, pues nuestro compañero en el camino es el Espíritu Santo. El Papa recordó también que solo podemos renacer de nuestra existencia pecaminosa con la fuerza de Dios, motivo por el cual el Señor nos envió el Espíritu, ya que no podemos hacerlo solos. Además, el Papa subrayó que una vida cristiana que no reserva espacio para el Espíritu Santo, ni se deja guiar por él, es una vida pagana disfrazada de cristiana. El Espíritu es el protagonista de la vida cristiana. El Espíritu, el Espíritu Santo que está con nosotros, nos acompaña, nos transforma, nos vence. El Obispo de Roma pidió a Dios que nos haga conscientes de que no podemos ser cristianos sin caminar con el Espíritu Santo, sin actuar con el Espíritu Santo, sin dejar que el Espíritu Santo sea el protagonista de nuestras vidas.